Nuevamente, unidades del transporte colectivo son las que protagonizan diversas imprudencias en el tránsito en distintos puntos del territorio nacional. En la siguiente nota le vamos a dar a conocer algunos videos que fueron captados por conductores y que fueron testigos de estos hechos. Veamos. Los tripulantes de una unidad de emergencia que transitaban sobre la carretera a El Salvador, a la altura de Barberena Santa Rosa, grabaron el momento en que una unidad del transporte colectivo dificultaba el paso a los socorristas que se dirigían a cubrir una emergencia. Según se tiene conocimiento, el piloto del autobús intentó rebasar a los automovilistas y optó por transitar sobre la vía contraria, lo que dificultaba el paso de los conductores. Ahora nos trasladamos hacia un sector del municipio de Misco, donde un automovilista grabó con su teléfono celular a un ayudante de una unidad del transporte extraurbano poniendo en riesgo su vida. En las imágenes se observa al hombre acomodando las pertenencias de los pasajeros mientras el autobús se encontraba en marcha. Es importante tomar en cuenta que las imprudencias por parte de pilotos de unidades del transporte colectivo ocurren a diario en las principales rutas del país, por lo que internautas piden a las autoridades de tránsito que se tomen las acciones.